Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donanos tu bendición. Bendice a la iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concedeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice cada familia. Tú advertiste el salto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege a las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo eterno, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te pusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. Cardenal Angelo Comastri Amén.